2019 es el año electoral. Después de tantos comentarios, presunciones, presentaciones y alejamientos, el 30 de junio será la primera instancia en que la ciudadanía comenzará a decidir sobre el futuro del país. En esta nueva edición de Portal Explica, recordaremos las fechas del calendario electoral y qué puede esperarse para cada instancia. El proceso comenzará con las elecciones internas del domingo 30 de junio, las cuales no son obligatorias y allí se elegirá quién será el candidato de cada partido para las elecciones nacionales, tomando como opciones a todos los precandidatos que se fueron postulando. Algunos partidos tendrán una elección interna con varias opciones, entre los que se encuentran los tres partidos más grandes, el Frente Amplio, el Partido Nacional y el Partido Colorado. Daniel Martínez, Carolina Cose, Mario Vergara y Oscar Andrade son los cuatro precandidatos proclamados por el Frente Amplio. Allí, si bien la mayoría de las encuestas dan como favorito al intendente de Montevideo, un último estudio de opción consultores, reflejó que la ministra de Industria tiene la misma intención de voto. Mientras tanto, en el Partido Nacional están Luis Lacalle Pou, Jorge Larrañaga, Verónica Alonso, Enrique Antía, Juan Sartori y Carlos Giafiliola. Allí, Lacalle Pou es el favorito con considerable distancia sobre el resto de los precandidatos. En el Partido Colorado, Ernesto Talvi y José Amorín Valle son los precandidatos ya proclamados. Igualmente, Julio María Sanguinetti aún no descartó presentarse como precandidato y en su momento, Talvi señaló que el expresidente se está mostrando como precandidato y se va a presentar. Por otro lado, hay un grupo de partidos en donde la elección interna no determinará candidaturas a la presidencia porque tienen una única presentación. En esta línea están la Alternativa y el Partido de la Gente, con Pablo Mieres y Edgardo Novik a la cabeza. Por tanto, los precandidatos de estos partidos, al igual que en Unidad Popular, el Partido Digital, entre otros, están enfocados en las elecciones nacionales, que serán el 27 de octubre. Para esa fecha, las diversas encuestas reflejan resultados distintos y aún no es posible determinar quién saldrá mejor parado. Lo que sí es casi seguro es que tendremos ballotage, ya que ningún estudio vislumbra que un partido obtenga más del 50% de los votos. Esa es la situación que se ha dado mayoritariamente en Uruguay desde que se implementó el nuevo régimen electoral, aplicado por primera vez en las elecciones de 1999. En aquella ocasión hubo que ir al ballotage, igual que en 2009 y 2014. Sin embargo, en las elecciones de octubre sí se sabrá quiénes conformarán la Cámara de Senadores y la de Diputados, y allí quedará definido si hay o no mayorías parlamentarias, algo que el Frente Amplio viene logrando desde 2004. El líder del Partido de la Gente, Novik, insiste en formar una coalición entre todos los partidos opositores, similar al partido de la Concertación, formado para las elecciones departamentales de 2015. Pero hasta ahora no hay una confirmación y según se prevé, los acuerdos llegarán luego de las elecciones de octubre, por lo que se formará un bloque opositor para intentar derrotar al Frente Amplio. Los principales precandidatos nacionalistas y colorados, de hecho, han mantenido reuniones y en diversas declaraciones a la prensa aseguraron que el futuro gobierno será de coalición. Así las cosas, el domingo 24 de noviembre será el Balotage. Habrá que ver cómo quedan conformadas las fórmulas presidenciales, pero todas las encuestas apuntan a que ese día los uruguayos tendrán que decidir entre Luis Lacalle Pou y Daniel Martínez.